Música Si vede dai capelli Música Lo vedi che ha qualcosa sempre Música Hai visto un fiore Música Música Via Messe di Milano Via Messe della Mossica Di nuovo insieme Tomastì e Paolo Chighine Música Música Fino alle 5.30 Música Due Dischi ciascuno Música 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 Te lo pido, per sapere come stai Yo te lo pido, per sapere come stai Si, profesore I La música, la música La música de Paulo La música, la música, la música de Paulo La música, la música, la música Un sorriso Un sorriso La cosa bien importante Smile in the night Smile in the night Real music for real people Lui 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 Lo sabe Lui 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 Gracias por ver el video. 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 Matrix. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Paolo Paolo. 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 Si fa chiamare così. Tagli amici. 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 Paolo, profesor. Lui lo sa. Accende la tua fiamma e la trasforma in musica. Fiamma. Musico. Non ti stanchi mai di dire Paolo Chighine. Non ti stanchi mai di dire Paolo Chighine. Insomni a le mani al cielo. Musica. 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 ¡Soltanto nosotros! Pet Your Place, Thomas T. y Paolo Quigine. ¡Le mani al cielo! ¡Y a veces mi estoy a Casablanca, ma si spezzia! ¡Chao! ¡Volevo saludare anche Gianluca Bialni! ¡E' ARRIVATO! ¡TOMAS! ¡VITAMINA! ¡DE LA MUSICA! ¡I amici guerrieri dell'Amnesia Skylab! ¡Maurichetto! ¡E poi cosa ci fa? ¡Te lo dice Massi! ¡Te lo dice Beckham! ¡Lui! ¡Generatore di energia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Play! ¡My game! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi vengan los nervios a escuchar esta música. Un saludo a Elena de Pisa. 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 ¡Suscríbete! Un saludo a Elena de Pisa. 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 Un saludo a dia de la Pisa. Un saludo a Elena de Pisa. Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches